muy buena gente soy tortuga7 8 4 6 aquí estamos en un nuevo vídeo de assassin creed vamos a seguir con las misiones estas que teníamos el capítulo del capítulo anterior a ver no me gusta mucho esto porque no me gusta hay lío de enfrente no me voy a meter no me voy a meter perfecto ya se ha acabado vale lo que decía no me gusta esto de hacer misiones encadenadas porque no quiero atar a nadie que haga que de ver los vídeos digamos con alguna pero con alguna programación que tengan que ver un vídeo para entender el otro eso la verdad que no me gusta de hecho a mí no me gusta de vídeos porque veo vídeos de otra gente y tener que ver digamos así primero uno después el otro y después otro para entender lo que está pasando sinceramente no me gusta pero bueno en el juego se ha dado así en este momento porque hay como una historia y hay una trama y más o menos ha dado así para el que me sigue y para el que ve mis vídeos no son así de una historia continuada si no voy haciendo las misiones como como voy queriendo como me van saliendo como me van gustando me sigue la policía no sé por qué macho si no he hecho absolutamente nada estoy aquí hablando explicando cosas que son prácticamente ajenas al juego y no sé por qué vale esto me pasa por estar mucho tiempo hablando básicamente porque en londres en esta época era muy complicado vivir esto plan broma no chistaco vale nada eso quería explicar más o menos eso las misiones se me han encadenado y las voy a hacer así obviamente al vídeo no le voy a poner uno ni dos ni tres ni nada simplemente veanlo como quieran comentenlo como quieran lo que realmente a mí me importa es que el vídeo les entretenga un rato y que les guste básicamente vale nada arrancamos no lo más vamos a ver qué qué pasó aquí qué pasó aquí a ver primero a este tío esto 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 sé que está muy mal hecho pero igual te calmas un poco cuando te saque las entrañas es que al final vamos a tener que entrar en conflictos eh listo por bocas por bocón vale voy a la misión porque si no acá me puedo pegar aquí en esta en este en este trozo de esta calle me puedo pegar todo el día eh puedo pasar puedo pasarme todo el día luchando con gente eh eh si puedo grabaré un vídeo sobre eso de hecho están pasando un montón de mis sus misiones por atrás mío o sea que vamos a la misión directamente si directamente la verdad que el juego tiene ese tipo de cosas eh un millón de sus misiones sin buscarlas eh me callo porque habrá introducción de vídeo cinemática o algo un placer volver a verla señorita fray alteza se han perdido los planos que detallan la reforma del palacio de buckingham supongo que tendrá que apañarse con las copias ¿existen copias? ¿dónde? no tan rápido antes tengo un plan que requiere urgencia para llevarlo a cabo es necesario sigilo y velocidad cualidades que sé que usted posee entonces el tiempo apremia alteza pues actúe rápido querida sigo sin poder acceder a los hombres más influyentes del parlamento pero han mandado a buscar carruajes para acudir al baile de esta noche consiga un carruaje oficial y llevaremos a los políticos a sus destinos por el camino me reuniré con ellos y después le diré dónde puede encontrar los planos es usted un astuto negociador pues hay que serlo cuando a uno lo subestiman tan a menudo vale la misión está muy clara ¿no? no dejes que los sentimientos se interpongan en la misión crea su error no sé no sé a qué venía eso vale acá me están diciendo que me están dando una pista evita que el carruaje va a estar en un patio porque no tenemos que entrar al patio obviamente evita que el estado del carruaje baje el 50% esto que quiere decir que no lo tenemos que golpear ni estropear bueno darle golpes básicamente eso está ahí atrás de arma estamos al completo me voy a cruzar de vereda o de acera que hablo hablo para muchos para muchos países argentina españa es que muchas veces se me confunden las palabras porque bueno para el que lo sepa he vivido mucho tiempo en españa pero no soy español o si no sé vale el carruaje está está aquí adentro primero que nada que tenemos ahí un un álbum un coleccionable como digo siempre si los los tengo muy cerca muy cerca muy al lado los los como es los recojo porque no no es plan tampoco dejarlo ahí es que lo lo hago más por mí porque como yo veo mis vídeos digo me he dejado esto me he dejado lo otro lo podría haber hecho estoy más o menos acá investigando un poquito el tema bueno tenemos tenemos policía de un lado y gente enemiga del otro y gente enemiga por aquí joder eso es voy a llegar a mi destino como en algún otro problema eso es lo que comenté en el vídeo anterior que no quería digamos quería ir un poquito por las calles corriendo así o o trasladándome en carruaje porque si no todos mis vídeos son iguales todos mis vídeos estoy subido joder todos mis vídeos van a quedar iguales ¿no? me están disparando sí, sí a ver, a ver ¿qué le pasa? ¿por qué no puedo pasar por ahí? joder el tiraco que me ha pegado macho ¿qué pasa? yo también sé pegar tiros vale a ver supongo que habrá sido ese gato otra vez voy a ver necesito tu ayuda por si acaso voy a reclutar ya me perdí lo que estaba hablando y demás ah bueno que no quiero que mis vídeos queden todos iguales ¿no? yendo siempre trepado por los tejados no tengo que entrar al patio que doy por hecho que va a ser este a ver hazme una señal si necesitas refuerzos a ver no sé si tenía que entrar aquí o no tengo 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 mis dudas porque me he propuesto obtener los logros estos que te dan en las misiones creo que el patio va a ser este que me marca aquí como verde sí definitivamente es este pero si no a ver la verdad que el que ha creado estas cosas si no entro ¿cómo me robo el carruaje? ¿o cómo tomo prestado el carruaje? uuuh sorpresa como no me han dicho nada de si podía matar o no matar a mi lo que no me queda claro es que últimamente en todas las misiones estas donde supuestamente hay gente de la realeza y demás siempre hay enemigos y policías será que van no 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 será que los enemigos y los policías van siempre de de la mano son amigos vale el patio está aquí los carruajes están aquí va a ser que los carruajes salen por este sitio o qué como no me ha dicho nadie si podía o no matar yo creo que voy a despejar voy a despejar un poquito esto de de gente mala de enemigos enemigos vale a ver bomba humo no a esto los quiero matar directamente despejar vale vale lo he hecho muy mal si para que se para que se dé cuenta he querido tirar las bombas esas que maten y me ha salido mal nada no ha pasado nada vale no sé hasta qué punto aquel tío que está ahí arriba me verá hostia que aquel bueno que no me había percatado que arriba arriba de los tejados también hay gente bueno policías reales de estos aquí está mi aliado ahí como mirando la pareja haciéndose el como que no sé qué hago aquí pero bueno perfecto se ha podido colar en la finca esta sin que nadie le dijera nada vale vale perfecto yo te aviso como Ibi no le contestó se lo contesto yo voy a llegar al a ver qué me da esta gente por si acaso no ah bueno me da un cuchillito medicina munición perfecto hacía mucho que no hacía esto el tema de saquear y demás pero ya que ya que lo tenía a mano lo hago ahí arriba no me toca olvidar que hay un tío bueno un policía y quiero ver esto un poquito a ver de qué va de qué va la entrada está ahí la entrada o la salida acá acá me parece que estoy listo si me necesitas va a ser el tema despejar hasta poder tomar prestado un carruaje como dice vale entonces cómo despejamos qué es lo que me está marcando ahí 50 metros qué es eso a ver a ver ah esos son los carruajes que me podría llevar vale antes que nada así así se despeja se despeja al Londres que se mate un poquito entre ellos despejamos el patio este pero es que yo no puedo entrar en el patio como a ver yo no puedo entrar en el patio supuestamente ahí tengo un cofre y por ahí había visto otro ¿no? si los carros que están aquí abajo amigo 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 que el carruaje se va que el carruaje se va no, no ¿por qué? ¿por qué? a ver no, no, no esto es flipante baja que que coraje que me da macho vale este es un carruaje real vale lo tengo si me han dicho que no lo tengo que destrozar es porque se me va se me va a complicar como me toque ese jefe me enfado no quiero pasar por la puerta no quiero pasar por la puerta a ver no, no, no no, no por ahí no a ver a ver no sé cuánto le he dado el toque ese pero ya tiene un toque me cago en todo buen chico sé que lo estoy haciendo sé que lo estoy haciendo muy lento pero es parte de la visión de que no tengo que estorpar el carruaje ¿por qué se empeña en hacerme pasar por ahí macho vale bueno llegamos 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 joder todavía tengo que seguir evitando eso y esto va a estar en el quinto pino tengo que evitar que se me estropee el carruaje bueno está ahí está bueno el punto está ahí está más o menos cerca joder con qué pasimonia se manejaban en esta época por ahí macho no había una mínima de velocidad vale me van a hacer recorrer toda la ciudad me lo veo venir me lo veo venir sí ahora ya me ponen tiempo ahora qué sorpresa qué sorpresa y qué es la vida sino aceptar lo inesperado me gustaría robarle unos minutos debemos discutir una cuestión de máxima importancia cuando la Commonwealth le arrebató el Punjab a mi pueblo no se lo arrebató fue una transacción legítima para acá hay fuego qué ha pasado son cabrones me cortan la calle venga léalo no no sabía nada lea es lo único que pido es usted uno de los pocos en posición de ayudarle haré lo que pueda gracias señor oh más despacio vamos confío en que usted y su hijo disfruten del baile esta noche acaba de regresar de Delhi le contaré lo que hemos hablado es de lo más desconcertante el encuentro ha valido la pena ¿a dónde ahora? a San James Park veo que el señor Kirin no la acompaña tiene otras cosas de que ocuparse ah una pena ustedes dos parecen llevarse bien ya pero es un problema ¿entiende? uno no debe permitir que sus sentimientos comprometan la misión parece que cita a alguien así es a mi padre Ethan Fry ¿lo conocía? ¡Ustia! no por desgracia pero el señor Kirin me habló de él parecía un hombre extraordinario lo era alteza y su madre también Cecily Fry ella y su padre eran socios inseparables el único dúo que estuvo cerca de desafiar al señor Starric y estaban muy enamorados al menos por lo poco que me han contado Cecily ojalá la hubiera conocida a tenor de lo dicho por el señor Kirin tienen mucho en común su inteligencia por ejemplo padre no hablaba de ella que iba a saber el señor Kirin solo era un muchacho cuando entrenaba con mi padre los niños son muy perspicaces señorita Fry no sé si tengo que ir por aquí creo que sí ¿no? bueno al carrosque no le damos no le hemos dado de momento ningún toque bueno uno solo al parlamento por favor rápido sí señor buenos días ¿qué? ¿pero qué hace usted aquí Alteza? sé lo ocupado que ha estado usted últimamente solo necesito unos minutos de su tiempo esto no es nada convencional pero continúe gran bretaña en virtud del tratado que suscribió mi familia pero en su lugar me arrebató mi tierra y ahora pretende fortalecer sus lazos con India tal vez sea el momento de devolver el Punjab a su pueblo la reina le ha asignado unos ingresos anuales y usted muerde la mano que le da de comer no es cuestión de dinero no puedo quedarme parado viendo cómo someten a mi país al yugo de un gobierno extranjero y tratan a mi gente como a esclavos preferiría mil veces morir pobre por verlos libres su pasión me conmueve Alteza ¿qué desea que haga por usted? tome esta copia del tratado ilegal buenos días que Dios lo bendiga vale a ver ¿qué más me hacen hacer ahora macho? solo nos queda uno a la residencia Gladstone añora la India recuerdo que mi madre olía a canela y cuando me apunaba en sus brazos en el calor del verano me quedaba tan quieto que se dormía cuando perdí mi reino me dolió pero más cuando se la llevaron a ella volví a verla dos años antes de que falleciera el verano ya hace mucho que se les vaneció la extraño y con ella buen día señor Gladstone señor 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 ¿es usted difícil de abordar? sé lo que pretende la ayuda de los británicos y el progreso la consiga entonces ¿por qué reclaman a su rey? gran bretaña tiene el deber de promover la paz es una responsabilidad enorme y yo valoro y yo valoro su orientación y consejos así como el parlamento pero es nuestra la responsabilidad de gobernar la India no la de un líder olvidado que lleva 20 años sin pisar su país lamento ser tan zando pero no puedo mentirle suerte en sus esfuerzos por defender su causa espero que mis consejos le sean útiles mucho más que sus políticas por ahora pero albergo la esperanza de que haga progresos mi pueblo cuenta con ello vale roto incluso tras el fallecimiento de su madre ese tipo de dolor puede cegarnos provocar que digamos cosas extrañas para proteger a los seres que amamos es hora de que devuelva el carruaje y recupere los planos están en el palacio de Buckingham la reina los guarda con sus documentos personales en el salón blanco que tenga una buena noche señorita Fry lo mismo digo alteza cuanto cuanto interés ¿no? o desinterés no sé ahora tengo que devolver el carruaje sin que sin que qué sin que se me estropee yo creo que ahora van a venir la ahora van a venir van a venir los problemas bueno supuestamente Ibi está buscando unos planos y el hombre este ahora nos ha dicho dónde están no lo llevé por delante la casualidad vale uy el caballo le apaga un bocado a la mujer vale como eso es eso es eso es lo que No sé si no darán crédito Pero yo, de momento, el baulista me lo voy a llevar Dale, bonita Y ahí hay otro, ¿no? Joder Las tendría que haber matado a todos, ¿eh? Qué musiquita, ¿no? Vale Me voy Ahora sí Me escapo, mejor dicho Como dice ahí, escapa de la zona Vale Yo creo que Esta era toda la misión No hay más Hemos obtenido los logros, ¿no? Sí No sé si dan más recompensa, ¿ok? Yo calculo que sí Pero Capa de la victoria No, después de eso Lo voy a mirar Vale Vamos a ir directamente Hacia la misión que tenemos ¿Dónde me ha salido? Aquí, 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 aquí A ver, porque Sí 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 Yo creo que esta ya es con Jacob No tengo forma de hacer Ay Le tendría que haber marcado para ver a cuánto está Está lejos, ¿eh? Creo que lo suyo va a ser Buscar un carroje Aquí no lo voy a encontrar No, no Tengo que salir de aquí Pero Urgentemente Shhh ¿La veis? Sí Yo más Vale Quiero un carruaje Quiero un carruaje No se puede No se puede jugar Tranquilo No se puede hacer Me voy a enfadar Vamos 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 ¿Dónde está el otro? Esto apunta Pero fatal, ¿eh? A ver Los rugs Que lo revienten Que le pasa al caballo ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? A ver Tú ¡Ale lado! Me voy Me voy Me tiro de acá Me tiro de acá No, no Mirá Porque me han pegado Dios mío Que no se puede, ¿eh? No se puede No se puede ir en carruaje ¿Eh? Es flipante Vale Me voy a intentar Me voy a intentar hacer anónimo ¿La policía Ha pasado a mí? Sí Vale Nada Nada Estaba robando Por eso Le hago eso, ¿eh? Vale A ver A ver Si me dejan hacer la misión De una buena vez, macho Ese es el club de la lucha ¿No nos interesa? Sí Perfecto Estamos en la misión, gente Lo que cuesta andar por Londres, macho Intento hacerlo bien Intento no No entrar en conflicto Pero Se complica Se complica Vamos a ver Creo que Empieza la misión ¡Hala! Vaya No esperaba menos Señorita Entrégale tus armas Hay que entrar sin ellas Bueno Por hecho Que el tío este Va Va a colar Va a colar Las armas De alguna forma ¿No? Las va Las va a dejar a mano Esos dos que estaban Protestando ahí Son Son a la gente Que le robamos las entradas Vaya He oído algo Nada Solo las vocecillas De tu cabeza Y aún así Son mucho más agradables Que la tuya Encantador ¿A que sí? Nunca Nunca hemos hecho una misión Los dos Los dos hermanos juntos ¿Eh? ¿Cómo ¿Cómo mueve el culete? ¿No? ¿Cómo se mueve el vestido? ¿No? Aparte camina ahí Como muy Muy dura Vale Me voy a concentrar Voy a dejar de Pensar chorradas Debería buscar el fragmento Del Edén Como quieres Yo voy a ver a Freddy Podéis Los planos están en el salón blanco Y seguro que está cerrado Vale No sé por qué habla así Vamos a buscarla entonces No sé por qué habla así Esta mujer Tenemos que ir ahí Pero recordar Que no tenemos armas ¿Eh? Bueno yo creo que Ahí tampoco me puedo De plan sigilo No tengo armas No tengo absolutamente nada ¿Eh? Es por hecho Que me dejan pasar Por todos los sitios ¿Eh? No puedo hacerlo sola No, no Pero como ¿Ah, eh? ¿Qué me estás faltando? ¿Qué? ¿Pero cómo lo hago entonces? Joder Ya empezamos con las Cosas raras Daba por hecho Que podía pasar por ahí Sin ningún problema Como estoy invitado La La fiesta Pero de hecho Antes Antes había probado O había visto Que no tenía El sigilo Digo Si no tengo sigilo No tengo armas Me cuelo Como puedo La forma no es por ahí Tiene que haber otra Como siempre digo A ver Eso está ahí arriba Y está lleno de policía Eso es lo que no había hecho antes Amigo Pero A ver A ver A ver A ver Si no tengo armas No tengo de nada ¿Cómo voy a secuestrar a este tío? ¿De dónde lo llevo? ¿Qué hago? A ver A ver A ver Que acá Acá se les ha ido La cabeza Pero por completo ¿Eh? Si o si Preciso de la llave Tengo que robar Una llave Si o si Pero si está Todo lleno de guardias Vale Si Lo tengo Identificado Pero está lleno de guardias Algunos de estos dos Los tengo que poder robar Bueno Ahí me da bala Que no sé cómo lo ha hecho Pero lo ha hecho Vale No puedo comer No No me deja Hostia Me ha dado hambre Vale Voy a ver cómo me puedo colar aquí Ahí Me llama la atención El sobre ese Este está ¿Está borracho O qué le pasa? Voy a ver si No Creo que no puedo trepar No puedo hacer nada No No Es que no puedo No puedo trepar No puedo hacer nada Tiene que haber una forma De entrar De alguna manera Me intriga el sobre Ese macho No Estoy Estoy caminando Y veo Veo En el minimapa Y el sobre Y me Me desconcentra Tiene que haber Una entrada Por algún lado Bueno Por aquí Era por donde Me habían detectado Estoy haciendo esto Por mirar Si hay alguna Puerta Se cree oculta Pero Me da que no Me da que tengo que entrar Por ahí Vale Voy a mirar Por aquí No tengo nadie detrás No No Con esta puerta No podemos interactuar Obviamente Con la que ya tampoco Lo voy a probar Tampoco Vale A los policías Estos que están Aquí atrás Los tengo que evitar Voy a probar Esta puerta Por si acaso Aquí ya tenemos Los policías No Ni siquiera Me voy a acercar ¿Eh? ¿Cómo Cojones Hago para entrar Ahí O para pasar Por ahí Tiene que haber Alguna puerta Donde me permita Entrar Al macho Porque tengo Voy a probar La puerta Que está Aquí atrás A ver Si es esa No No Hay algo Que no me estoy Integrando Hay algo Que me he salteado Me he salteado Me he saltado Salteado Como si estuviera Cocinando Si paso por aquí Estos tíos Me No me dejan Antes me han detectado Es que no No entiendo No entiendo Amigo No puedo hacerlo sola Secuestra Secuestra a un guardia Amigo Pero si son dos A ver Vamos a ver Vamos a ver No, no Encima No puedo silbar No los puedo separar No, no Encima No 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 Es que no Tengo que entrar por ahí Tengo que entrar A ver, a ver, estoy pensando cómo lo voy a hacer, porque no tengo armas. Y ni bien me acerque, me, 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 me. Voy a salir hacia afuera, por si hubiera algún guardia que tengo que... A ver. No, no se me marca nadie de otro... No, no. Sí, o sí, tengo que... Me tiene que dar la posibilidad de hacerle algo a estos tíos. Joder, cómo será... Se les va la cabeza. No, no, es que ni bien me acerque, lo voy a hacer, pero ni bien me acerque, me, me, me. Me, me van a creer. Joder. Vale, después de hacer muchísimos intentos, he conseguido lograr y ver cómo se hace. Vamos a seguir desde el punto este. El truco es reducir el círculo este. El círculo ese blanco que se hace, lo tenemos que reducir al mínimo. Esto, esto lo he descubierto después de... Cuidado. De mucho, pero de muchos intentos fallidos, eh. Ahora, venimos hasta aquí. A ver, espero. Cuidado. La señorita viene conmigo. Muchas gracias. Señora. El círculo tiene que ser lo más pequeñito posible. Eso duele. Hemos pasado. Que era lo que no podíamos. Cuidado. Tenemos que ir hacia... Eso duele. Hacia aquí. No sé si lo tenía que matar, eh. Este es... Este es... Este es... Ese puede ser el próximo error que haga. Nosotros teníamos que llegar hasta aquí, que había sido totalmente imposible. Vale. Se nos presenta otro problema. Que de frente... Ya veo que hay un guardia. Dos. Espero que haya... Haya habido un punto de control. Este no me da nada, ¿no? No. No, aquí no me deja pasar, eh. Porque tampoco puedo pasar. No puedo saltar, digo. Vale. En serio. Eh... Se nos prometo. Hecho. Fácil. Eh... Cuatro intentos más de los que están grabados, eh. Obviamente, voy a... Voy a poner este intento, que fue el que me... El que me ha salido bien. Para que... Para que lo veáis. A ver. A lo mejor corto... Corto alguna que otra cena. Digamos. Hago la primera... Mal. Y muestro cómo es la... La buena. No... No quiero metirle a nadie. He estado... Fácil. Diez, quince minutos más. Vale. Seguimos en zona restringida. Voy a observar un poquito lo que hace esta gente aquí. Me voy a meter hacia aquí. Y aquí me dice que tengo que usar la llave. Esta, famosa. Pero... Espero que haya un punto de control, porque sé que me voy a volver a equivocar. No sé si estos guardias me van a decir algo, me van a detectar. Creo que me puedo colar por el costado. Vale. 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 Le he echado ahí un par. Y me he colado. Vale. Los planos deben de estar cerca. Voy a abrir todos los cofres que me encuentro aquí, porque pueden haber cosas buenas. O no. Antes de eso voy a ver que había una carta por ahí. Aquí hay otra puerta que se puede abrir, macho. A ver. Aquí están los planos. ¿Dónde? Cojones, está la carta esa. No sé si... Voy a... Primero. Como me lo marca primero, lo voy a hacer así. Los planos. Sí, con la cara de felicidad. Vale, 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 vale. Vale, bonita. A ver. No te desesperes que aquí hay una puerta más que la pienso abrir. Espero que no se me ligue, por favor. Espero que no se me ligue. Doy por hecho que aquí no hay nadie, ¿eh? Bueno, no hay nadie. Aquí está la carta. Nada. Creo que tengo que abrir la puerta que está allá atrás para... Para ir hacia... No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo ha pasado eso? ¿Cómo ha pasado eso? ¿Cómo ha pasado eso? A ver. ¿Cómo ha pasado eso? Tengo que salir por el otro sitio. No sé en qué dificultad estoy jugando el juego. No sé si tiene dificultad ya. Ya estoy perdiendo. Espero no tener que hacer todo de vuelta porque me va a dar algo. Espero que no tenga que hacer todo de vuelta de secuestrar al guardia porque me va a dar algo. A ver, ¿a dónde me deja? A ver. Vale, de puta madre. Me deja aquí. En teoría tengo todo. Es que me pasa por ir a por los cofres, ¿eh? No, no, no. A ver, a ver, a ver. Que hay puertas equivocadas. Hay puertas equivocadas. Judi, ¿cómo se está complicando esto, macho? Bueno, por lo menos, por lo menos os muestro cómo no hay que hacerlo. Le voy a tener que pegar unos cortes al vídeo este. Pero no, los voy a dejar, los voy a dejar. Los voy a dejar. Voy a dejar todas las escenas malas para que lo vean. Voy a ir recto porque en teoría tengo que salir recto. Si no, ¿cómo cojones salgo? Porque aquí no... Aquí no me deja hacer nada. Voy a ir recto. En esa puerta me apareció un guardia. ¿Vale? Ahí hay guardias. Vale, vale, a ver, a ver. Ahí uno solo. ¿Dónde está el tío de hacer? No, son dos, ¿eh? Tengo que seguir recto. Tengo que seguir recto. Como si voy al... Tranquilidad, mente fría. Tengo que seguir recto. Los guardias, esos dos guardias están de espaldas. El guardia ese me parece que entra. No, no, es... Todo lo que no se me ha complicado el juego se me complica ahora. Abrimos esta puerta. No voy a mirar ningún sitio. ¿Vale a ir recto? aquí hay un tío pero no sé qué es lo que hace no sé si me obliga a venir aquí a por el de esto no si yo sí tengo que salir por ahí por donde está el guardia a ver a ver estos dos están de espalda bueno que ya no están ¿no? no no que no están está ahí pero cómo quiere que salga si me ve el guardia ahora no es que no la veo macho es que no la veo no la veo vale ¿dónde está eso? se han golpeado cosas malas seguro que Jacob ha ido a robar otro carruaje por ahí o ha empujado por accidente a la reina escaleras abajo no hay por hecho que eso está abajo ¿eh? sí ahí está hay alguien a quien me muero de ganas de presentarle tú 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 venga conmigo vale la verdad hasta los mismísimos ¿de qué habla? ¿de qué habla? señorita Fry me concede este baile opa 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 pero el juego ha acabado escuche un dos tres un dos tres el tiempo es algo maravilloso señorita Fry cura todas las heridas aunque cometamos errores al bailar la mazurka termina y volvemos a empezar el problema es que todo el mundo olvida cometen los mismos errores una y otra vez la gente aprende así no tropiezan todos los que la rodean con la misma piedra pero ¿y si un hombre recordara el baile? ¿podría conocer los tiempos? ese hombre cambiaría las cosas a mejor ya es suficiente este baile está a punto de acabar pronto la gente olvidará a la generación de esta terraza la ruina que casi consigue traer a Londres cuando la música cese señorita Fry su tiempo habrá acabado y comenzará el mío vale así como como no quiere la cosa le ha robado algo le ha robado el collar o yo estoy flipando mal vale lo mismo el círculo este lo voy a reducir al máximo creo mirar en el vídeo pero creo que el tío ese le ha robado el collar ahí creo otra vez otra vez hay que subir no tengo que salir de aquí a ver a ver que no me la quiero no me la quiero jugar más este tío está afuera este tío está afuera de aquí no, 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 no a ver, a ver, a ver a ver ah, coño que este puede subí, bonito, subí, bonito que este puede trepar me he quedado ahí flipando ¿por qué la otra no podía? vale estaba arriba pero no arriba de donde iba Freddy Starrick sustituyó a los guardias por sus propios hombres y tomó a varios TNNs mire, ahí tiene sus armas vale tenemos las armas obviamente creo que tenemos el traje y demás me quedo flipando con el tío Starrick este que le ha robado me parece a Ivy vale mataré a los impostores y rescataré a los reines ¿cómo va a hacerlo? es imposible distinguirlos ay hombre de poca fe hostia que tengo tiempo por su acaso por su acaso es imposible no 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 sé si vale, vale vale, vale, vale que le haremos complicado se me fue el sigilo, eh vale, ya no tengo tiempo eh, digo, se me se me, digamos eh, eh, ah que he pasado la ha pasado el tiempo, digo que no, que ya no hay problemas vale bueno, no hay problemas relativamente como tengo que matar 16 tíos a ver vale es que se ha muerto van 7 vale ¿qué dice la Rux? ¿qué dice la Rux? vale vamos bien de momento de momento vamos bien no se me está complicando mucho a ver eso está muy lejos, ¿no? a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver el gastón bueno creo que aquí vamos a hacer lo mismo creo que aquí vamos a hacer lo mismo ¿qué me está marcando aquí? aquí es donde tengo que aquí es donde empieza todo, ¿no? 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 primero no tengo ángulo primero no tengo ángulo primero no tengo ángulo todo por saco no sé si había aliado atrás o qué no eso es lo que no entiendo ¿por qué no se tira? vale liberados a ver va, 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 va vale vale me voy para arriba me voy para arriba aquí no hay nadie aquí no hay nadie perfecto vale no tengo más bardos ¿dónde está el tío ese? vale 13 me faltan 3 vale ese era el último ¿por qué no lo ha matado? no entiendo no entiendo hemos acabado perfecto tenemos que liberar a los cautivos vale voy para arriba otra vez vamos 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 que nos vamos a ver yo creo que se han golpeado un poco con las distancias ¿eh? de un lado para el otro pero me da igual pensé que pensé que me iba vale vale a ver que pasa ahora en el vals la clave reside en guiar con el pie derecho va todo bien querida necesita que la ayude detesto los bailes lo que decía vale vale voy a cruzar ahí enfrente bueno eh si lo voy a dejar aquí gente acaba de explotar algo me quedé ahí medio como que no sabía qué hacer lo voy a dejar aquí porque si no el video se va a extender muchísimo eh pido disculpas por todos los fallos que he tenido pero son parte del juego las equivocaciones si no sería todo muy muy fácil y no 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 me gustaría digamos jugarlo me intriga lo que ha explotado ahí pero en el próximo video gente como digo siempre si les ha gustado darle like compartir vos lo que queráis chau chau